Música Sean todos bienvenidos a Divas del Celuloide, la columna semanal de Cine de la Cultura del Payaso. En nuestra emisión de hoy vamos a comentar la trayectoria de una diva inolvidable, de rostro perfecto que fascinó al público por décadas. Su estilo de vida demostraba gustos sumamente caros. Indudablemente estamos hablando de una leyenda absoluta de la gran pantalla. Elizabeth Taylor nació el 27 de febrero de 1932 en Londres, hija de padres estadounidenses. Su porte evidente la llevó en sus años de juventud a interpretar papeles de época. La belleza sureña de El Árbol de la Vida daría paso a Gigante, una gran película dirigida por George Stevens. Hacia fines de la década del 50, su carrera gravitaría hacia películas aún más importantes. Con los insistentes comentarios acerca de su vida amorosa fuera de la pantalla, comenzó a especializarse en personajes voluptuosos. La mujer desalineada de La Gata sobre el Tejado de Zinc y La Mujer Inestable en De Repente el Último Verano llevaron a la gran pantalla dos de las grandes obras de un imprescindible dramaturgo del siglo XX como Tennessee Williams. Taylor ganó el Oscar de Mejor Actriz por su papel en La Mujer Marcada. Luego se consagró encarnando nada menos que a Cleopatra, película que la emparejó con Richard Burton por primera vez. Ambos intérpretes comenzarían una relación pública durante el citado rodaje, pese a que ambos estaban casados. Fue el principio de una relación con idas y venidas, aspecto que motivó que la pareja se casara y divorciara en dos ocasiones durante la década en la que convivieron sentimentalmente y profesionalmente, compartiendo pantalla en varias ocasiones. Este aspecto de la vida privada de Taylor inauguraría un rosario interminable de escándalos periodísticos, adulterios y sucesivos matrimonios. Aprovechando su notorio romance fuera de la pantalla, películas como La Mujer Indomable y Quién le teme a Virginia Woolf le proporcionaron roles impresionantes y actuaciones inolvidables. Sin embargo, en los años 70 los estudios de Hollywood le propusieron únicamente productos mediocres para su condición de estrella o insignificantes cameos. Sin desaparecer nunca de los tabloides sensacionalistas, Taylor sufrió una innumerable serie de dificultades físicas. Finalmente se retiró a la televisión para interpretar Molly's in Wonderland y nuevamente a Tennessee Williams en Dulce Pájaro de Juventud, junto a Shirley MacLaine, Debbie Reynolds y John Collins. Dama del Imperio Británico desde 1999, su mito es de aquellos que trascienden la expresión artística que le proporcionara fama y éxito mundial. Soy Maximiliano Curcio y esta fue una nueva emisión de Divas del Celuloide. Les agradezco la atenta escucha y los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Un saludo y hasta pronto.